Muy buenas canalitas de youtube, estamos a jueves 17 de octubre, bueno los que os acabáis de incorporar al directo voy mal de tiempo, bueno voy mal de tiempo y al final me ha enredado 25 minutos, 25 minutos de previa. Quería aprovechar el directo para comentar un par de novedades en el juego pero son novedades que voy a estar desplayando bastante, por si estáis viendo esto ahora mismo o en el resubido tenemos nuevos modelados de Anakin que no habéis dicho nada por cierto en el chat de Anakin, de la mano de Anakin y de Dengar es el momento de soltar vuestras reacciones y opiniones al respecto yo tengo que decir que me choca siempre, me choca por el cambio pero no me desagrada vale, supongo que es cuestión de... de... madre mía ahora entiendo por qué falla algunas misiones en la BT no me desagrada, vale, demasiado y supongo que en cuanto juegue un poco me acostumbraré y diría pues están guay odio hacer una bug ahora solo por los mods solo por los mods mierda, no me acuerdo que va ahí bueno, ya que también hay que ponerlo así me olvido, mods bien, y la otra cosa que aquí está el set nuevo de Atacrones que se puede ya consultar aquí lo puedes comprar y ya para ver algunos niveles que ya eso, que no se ha mirado realmente solo he visto por encima las facciones y algunos personajes no sé que hace cada uno y como esto sería pues leer y estudiar no va a ser el caso en una hora y cuarto sale el evento de la Punishing War que va que no sé por qué pasa esto otro rato que va a volver a tener el mismo sistema de de tiers que esto sí que no lo he contado con ello y que me hace un cristo porque yo ya pensaba que no iba a salir nada nuevo entonces dije ah, tengo margen para agarrar cristales no lo hay pero bueno intentaré hablar de estos temas a lo largo de la semana ya sea en los directos que tocan de Gran Arena o en vídeos en youtube vale voy con los con los últimos comentarios del directo del chat pecas ven si ya no te bajas si ya no te bajas la profundidad fácil con ejecutor y bombardero en vez de pronuncia se puede gastar el mundo a ver si ya no te baja la profundidad fácil o si ya te bajas entiendo que si ya te bajas o sea si te bajas la profundidad fácil con ejecutor para que gastarte en la nueva nave lo que quieres decir pecas a ver la cosa es que también la puedes poner en defensa y ya haces que por ejemplo mi ejecutor es defensa y sé que y sé que pues bueno el counter de de pues que profundidad hace counter fácil que se puede usar quimera si le pongo la punition one ya le estaré dando un valor estaré mejorando mi defensa entonces ahí está el tema sí sí claro claro nahuel o sea el formato este es el que más 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 rédito económico como tú dices otorga lo que ocurre es que claro cuando vamos a siempre o sea yo estoy a favor de que o sea respeto a la gente gasta dinero en el juego pero soy partidario de gastar dinero de manera vamos a decir eficiente entonces gastarte veinte veinte euros en un bundle de personajes de leyenda y demás está guay o sea yo me he comprado bandas me he comprado juegos que me he llegado a estar pasta no mucha pasta pero pasta y ha sido una excepción y digo pues dinero tirado bueno último caso me compré las navidades las rebajas de steam un hice digamos mi regalo de final de año de juegos y demás chau todo bien si chau eso hice mi mi lista de la compra del ok hice así la la lista de la compra quiero esto y de todo lo que había en la lista pues justamente había un me había puesto un un bundle de la saga yakuza que me costó unos quince o veinte euros no me acuerdo bien eran tres juegos de yakuza y no me moló o sea no me moló el juego no me moló el rollo de la saga me voy no sé supongo que empecé a jugar los primeros o sea con el yakuza cero creo que empecé no me enganchó el no me moló ni me pasé el yakuza cero ni jugar el uno y el dos entonces me gaste veinte euros en nada en nada en jugar unas cuantas horas a un juego claro es en plan de pues dinero gastado entonces la gente se gasta la pasta que quiera digo esto porque que te gaste veinte quince veinte pavos en ese tipo de bandas pues si vas a jugar esto de manera seguida está guay porque es muy económico pero es que ahora veo por ejemplo si me quisiera comprar el bundle de de los sobres estos del caro suponiendo que no tenga cristales me tendría que comprar este me gastaría 120 euros para los sobrecitos 120 euros y es en plan de no prefiero gastarme 20 y tener una lista de personajes pero bueno que supongo que habrá gente que irá por esto a 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 Confiemos en que saque los bundles estos de Vader o que no vi Yeddy. Bien, voy a ir haciendo los combates. Yo creo que ya hay. Ahí, me pongo ya batalla completa. Que me voy a olvidar luego. Vale, y apuntaríamos. Dwayne contra Quadme, Savage contra Gungans. ¡Ay! Claro, no hablo de la Gran Arena. El rival ya atacado, a ver la puntuación. Disculpadme, me costó hablar del resto de cosas. Tenemos arriba Trench, Rey, Jabba y Dash. Abajo Leia, Quadme, Bosnash y Pint. Voy a ver mi defensa, que tal ha funcionado. Vale, Malgus ha aguantado Quad, 4 combates. El Rey, 2. Trench, nada. Quail con Jhin, 6. Muy bien. Aquí tenemos 3 por parte de Leia, 2 por parte de Quadme. Que no vi, que no vi, ya va, es que flipo. Que no vi, ya va la primera. Parte de atrás. Omicron Roustico, 7 combates. Rock One, este equipo es nuevo en mi defensa. He mirado el historial de desempeño de combates y estaba bastante bien en porcentaje. He dicho, pues, bueno, Rock One para defensa. Y Sokol, Luz en la calle de la primera. Desilusión por aquí. Y aquí toda la primera. Vale. Sería Quadme, Bain y Finn. Podría ser o Afra. Hermana, hermana, se quiere gastar hermanas ya. Vamos a poner... Hermana de la noche y Afra de momento. Ya veré si cambió la cosa, pero bueno, o sea, todos son buenos counters. Es que la defensa está bastante bien en esta temporada. Otra vez. Meter un Bain y cambiar el de Quadme. Podría ser una opción. Y si hago así, ¿con qué iría contra Quadme? ¿Con Genial Skywalker, por ejemplo? Que no sé ahora cómo estará Genial Skywalker. Yo creo que lo podéis hacer. Acción 501. Quadme, o sea, Bain. 501 contra Quadme. Es que si no, contra la ley, no sé qué utilizar. Tendría que recurrir... Bueno, podría ser un líder supremo. Quizás con el Datacron de atacantes... Valga. Vamos a poner ahí. Varias opciones. Arriba tenemos Rey, que puede ser Starkiller o UFU. Y el de Java... Con los Reiders. Vale, ya no me queda Trensidas. Ya está. Vale, listo. Ya está. Leo el último por el chat. Me pongo, ¿vale? Sí, la verdad es que la idea me mola, Pablito. La verdad, la idea me mola. Buenas, Sam. ¡Qué cingarillo! Gracias, cingarillo, por esa suscripción. Muchas gracias por que tome de aquí. Buenas, Javi Khan. Gracias, Sam. Vamos a empezar con Savage aquí contra Gungans. Esto es algo que es... Sí o sí va a ser. Yo no sé por qué. Los favoritos aquí funcionan a veces sí, a veces no. Eso es lo único que le pasa, que los ponen favoritos, a veces están arriba y a veces no. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar esto para darle turno a Talon, que tiene Frenzy. Otra vez. Vamos a empezar con PNC. Vamos a empezar con PNC. Vamos a empezar con PNC. tengo que pensar eso, tengo que cambiar el chip, no he sobrado porque se que voy a ganar o que quiero que voy a ganar ah y detrás está lucen y ya tengo esto como contar de lucen, ah no espérate, me salió mal una vez bueno la pc me reventó mi hermana de noche puede valer night sisters y creo que será uno que me puede valer, que será este me hagan 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 te Creo que quiere es que te zurremos a ti Que pesaditos todos me cago Me vendría bien que se cargasen a uno y empezar a jugar con el medidor de turno Porque llevo un minuto y medio y no he avanzado absoluto Está más guay que hubiera sido otro pero bueno No No Pero joder tío Es que voy a hacer automático Ya veo que esto no va a caer como quiero Y ya pierdo la apuesta y ahora voy a empezar En ese momento Sin dejar curar matizarse a punto especial Mantenme esas plagas por ahí No tío Empieza a haber más plagas Se refueran Ya está A ver Que pesaditos son Una vez digan say Click Come Luego Deja L. luna te escucho no te paras no la lies has oído? no me la lies vale a ver buenas castilles bienvenido valcuin amigdala que hay de cabeza con con Bain ahora no se si meter una leyenda aquí es que con Ed Godz encima hey basta ya Tara ven aquí no ven aquí venga basta que me la lies ven aquí venga ah no no ¡Suscríbete al canal! 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 notar la sensación de mi cuerpo tengo un arañazo aquí los voy a cortar el lonchas vamos a probar el de vain espero que no salga mala cosa y pondremos también otro atacante en un tortacito más qué peor balcote por si acaso quitarle el atacante espero que está y detrás que le dan en principio sería bo katana aquí 501 y vamos a parte de arriba que es la parte complicada cuyo gastado ya va no pensó en java así lo rey de sí que pensaba y así pero vamos a cambiar vamos a meter a pie y otro más de atalante a no esperate de su porte de su porque además tengo uno que es y empezamos con la primera y vamos a pegar la mold y 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 Todo esto ha sido por la inmunidad de los potenciadores que he metido en el principio, o sea, pose, aquí no hay, aquí falta algo que no puede ser, todo ha sido demasiado fácil. ¡Oh, y Crasantan! ¡Hum! 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 Ahí faltaban fetas ¡Rey! Voy con Ufu para asegurar Bueno, va para asegurar ¡Que te quedes ahí quieta! ¡Túmbate! ¡No! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Está estaba bien! ¡Sí! ¡Más soldaje! ¡Vale! 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 Este al desgraciado aquel en sigilo Esto para ella ha ido Vale, vamos a parar ¡Ostras! El fondo estaba ahí Eso que lo habéis visto Lo que voy sería quitarle... ¡Ay! ¡No me ha estado! Ahora es... Así Y... Me he perdido algo O sea... Estaba viendo la pantalla Pero no se ha prestado atención ¿No se supone que no puede morir Rey si está bien con vida? ¿Qué demonios ha pasado aquí? Me he perdido algún detalle Se me escapa algo Mientras... O sea... Me he olvidado... O sea... Ya lo digo Se me escapa algo De algún detalle Por no estar prestado atención A lo que ustedes tienen en la pantalla Y... Pero... ¿Qué demonios ha sido? Bueno David, bienvenido O sea... ¿Qué ha pasado? Ah, vale Vale, ya está Si te lo he salido Son del lado luminoso Vale Estaba fondo Que es que el fondo Ha sido volatilizado Además de empezar el combate Y ya me había olvidado Que estaba ahí Estaba fondo Que no era del lado luminoso Es verdad Es verdad Vale Vamos a la parte de abajo Creo que aquí será Boca tan Madre mía Lo juro que Y la de allá Es que van dejo aquí Es que os destruiría Os destruiría Mira, tiene que ser tan bonita Que no puede hacerlo Ya, thanks to D Dios, como me ha cruzado la pierna No, no 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 Sí, sí, exacto. No ha sido bug, ha sido… Es que no te estoy diciendo nada. Yo puedo estar con una estrandita. Tú, tu hermana y yo. Y voy a mirar el cuerpo porque se despego unos cuantos mordiscos. Y aunque tenéis aquí gorda, pues se puede haber hecho sangre. A mí me habéis hecho sangre. A mí me habéis cortado un brazo y la pierna. La encambiamos de lado. ¡No es el mismo bigote! Vale, a ver. Sog Guerrera. Sog Guerrera. Había dicho… 501. Vale. Confío en que me irá bien esta vez. No, este podía estar guay. ¿Quieres que dé el resto? Puedo probar. Puedo probar... A ver, este, este. Aquí lo vemos. O sea, solo me falta ningún genocía, no es atacándome ya. No sé si este de tanque... Creo que voy a probar el de buffarle estadísticas. Que mueran y a ver cuánto meten estos. ¿Dónde han salido? Si no ha muerto nadie, como para que te he bufado ya todavía. ¡Madre de señor! ¡Madre de señor! En la arriba es dash y trench. Ahora creo que el chungo sería trench. Podría hacer un... Ojalá me haré que haría la 501 aquí. Un... Starkiller quizás. Creo que lo tengo, ¿no? Sí. Pondré el de... Visas, me parece. Total, aquí ya no... Me preocupa demasiado. Y le vamos a hacer focus... A Watambo. Está bien, ¿no? Quiero más... 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 Más power. Más power. Más power. Más power. Eh, está. Ha tenido cualquier proyecto. Más power. le ha puesto tecnología de tanque a este por ahí no es así que me he quedado ahora ahora está así que le dan puede ser look además como no quiero hacer el gañán ahora la tocha imagínate cuando vea el historial que se lo ve que no lo sé y vea algunos combates que he hecho en plan de ola no pegue desgraciado nada expulsalo ahí listo motos ariel el kelleran ya supongo que a inquisidor es que los tengo siempre en defensa y no los utiliza nunca vamos a gastarlos aquí i y el atacante con un puño medio de turno i teóricamente i i i tendría que crujirse a todos los que dais son su especialidad y y y Vale, y nave es la parte decisiva para la apuesta de hoy, tenemos ejecutor abajo, profundidad arriba y malevolense, compararíamos combate espejo, combate espejo contra profundidad, quimera quizás contra ejecutor y malevolense negociador, o cambio alguna cosa, es que creo que será profundidad, profundidad, sí, cuatro refuerzas, esto nos hace gracia. Ponemos uno adicional, quitaremos este y pondremos la nave del imperio. Vamos a ver que sale menos, no está tan guay, no tío, jolín, que aquí se va la apuesta de hoy. Estamos mano a mano, pero yo ya estoy con una ligera desventaja. Por los turnos, vamos a meter el bombardero. Tengo que quitar la uprider. Vale. Va, está pinta de ver, está que lo tendré a exigir en este punto, pero bueno, aquí ya Si cuela esto, una oleada de ataques asistidos, ya está, ya está. A ver, a ver... Perfecto. Quimera será después aquí. ¿No? Quimera contra Ejecutor. O Negociador contra Ejecutor. Quimera. Es que contra Negociador... Es con Plokun y si me sale mal me sale mal y... Cajapín. Bueno, que esto también lo uso tan poco, que apetece saber cómo me sale. A ver... ¡Oh! ¡Oh! Pero eso es que va todo, que grande el KD Imperial. No sé cuántos asistidos han ido ahí, pero que no la ven ni uno, eh. Intocable. Eso es que RNG, pero... A la máxima potencia. Muy bien. La diente de sabueso ha caído como si fuera... Una hojita. Una hojita. Una hojita de un árbol. Cuando llegue el otoño. Y corriendo... Otro. Esto cuando salga... Cuando salga que hablamos de Punishing One. Cuando sale la Punishing One no creo que salga así de fácil, eh. Y este no es el que tengo que poner, tiene que ser este. Es más, voy a dejar la nave del Jedi Consul por si la quiero meter para acá, dame un poco de protección. Ya tenemos un pack, ya tengo un ciclo Anakin, ya tenemos un pack, vamos a tratar de quitar la medida de los golpes críticos. Entra Klokun, esto tiene pinta de victoria de la cagallita, hay, se dio el retorno. Entra espía, me va a fijar a Anakin, oh no, no puede ser, me ha fijado a Anakin. Vale aquí, yo creo que en básico le puedo hacer cupita si es, así nos la cargamos con la definitiva del negociador. Y ya solo nos queda el bombardero Yen. Yen. Y están todos full, pero yo creo que si meto al Jedi Consul, me voy a ganar un poquito más de protección aquí. 72. Ah, 75, claro, son todos full protección, full salud, 75. Muy bien, muy bien. 1824. Ay, mira, voy a aprovechar, vale, que la ronda pasada no jugué con la cuenta principal. En este combate, 1824, no he perdido uno, no he perdido uno. Y en la ronda anterior, que no la jugué con la principal combate, pues hice unos cuantos por acabar, mi rival hizo 1837. O sea, es verdad que he perdido muchos paneles en el combate de Líder Supremo, pero creo que es una ronda bastante decente. Creo que es una ronda bastante decente. Vale, os leo ahora los últimos y cierro directo. ¿Qué tal, Miquel? Mi gas, el hero es que Walker llevaba al datacron de cuando mueren. Tengo que salir de fondo aquí. Ah, soy yo. El datacron de... De que cuando mueres ganas... No, perdón, es de la season anterior. Ah, no, es de esta season, claro. Está mirando al lado oscuro. Cada vez que un aliado del lado no viene a ser derrotado, el resto de aliados ganan 15% de salud y 20% de velocidad. ¿Vale? Que es mi intención. Yo pensé que iban a morir unos cuantos y dice, bueno, ah, luego el general Skywalker se queda todo mamado. ¿Vale? Es verdad que esto es lo que mola del counter de Genesky Walker contra el equipo de Lucen y contra el de Quadne, que es lo que hace que Genesky Walker sea tan bueno. Cada vez que un enemigo gana un potenciador, todos los personajes de 501 ganan 2% ataque. ¿Vale? Claro, en esas setups que se basan en ganar potenciadores constantemente, esto es una burrada. Es que es curiosa, ¿verdad? Porque, por norma general, las setups que ganan un montón de potenciadores son del lado luminoso. O sea, que Genesky Walker es un especialista, sobre todo, en setups del lado luminoso. Que tiene otras mecánicas contra el lado oscuro. Pero esto es muy anti lado luminoso. No es un spoiler de lo que va a hacer luego Genesky Walker. Y claro, Lucen, Quadne, Gerais... Es que Walker se lo pasa pipa. Es verdad que es normal que a medida que se va alargando combate, esto se vaya stackeando y metas unas piñas que para qué, pero es que ha empezado y ha metido como 200k en el primer tortazo. Y es más, más trallado. No sé si ha sido cosa... No sé cosa el Dota Cronio, ya os digo. Pero a lo mejor una combinación de mods del rival con el Dota Cron ese que he puesto, que a lo mejor tenía un incremento de ataque. Que no era mirada, ¿verdad? Creo que era este. Aquí tenemos 42% de penetración de armadura. Y casi 70% de daño crítico. Pues puede ser que sea 70% de daño crítico, porque yo creo que ha sido ese. Y no este otro. Puede que ese 70% de daño crítico de la penetración de armadura haya hecho que el Walker sea satanás. Estoy mi prime, sí. Bueno, estoy mi prime. Esta ronda perfectamente. La siguiente. No lo limpio el sector. Que eso soy así. Soy muy altibajos. Vale. Cierro directo. Os doy los lincitos. 50-50 hoy. 9. O sea, han apostado 11 personas. Había Canguelo hoy o qué. Pablito, el que más ha votado a favor. El Diego, 25.000 en contra. Vale, cerramos aquí directo, chicos. Nos veremos el sábado con la ronda número 5. Y supongo que quizás hablaremos también de los tatacrones nuevos y de los modelados de Anakin. Y de alguna cosa más que pueda pasar. También del evento de la Punishing 1. Voy a ver hasta dónde puedo llegar. Con lo que tengo. Quizás con un poco de suerte, pues bueno, sale algo guay. Me sale mal. La verdad es que me quedaría un rato más, pero ya os digo. Tengo poquito tiempo. Gracias por pasaros. Un besazo. Y que la flor os acompañe. La flor os acompañe a la fruta. Y que la flor os acompañe a la fruta. Y que la flor os acompañe a la fruta. Pues bueno, esa fruta. Y con un rato.